Música Es el saludo correspondiente del conjunto de San Poñas Juventud Central desde la ciudad de las Cajas Reales, Chucuito presente en esta festividad, Virgen de Cancharani Música 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 Y esta es su participación, conjunto de zampoñas, juventud central al Chucuito, también parte reciente de la ciudad de la Caja Reales. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.